¡MÚSICA! 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 Hola a todos, hoy os traigo un truco para The Racing 2 KS0, ya sabéis que este juego o esta expansión está en Xbox, yo creo que en PS3 no está todavía, ¿vale? Ya enseñé un truco hace tiempo sobre este juego y bueno, como ya digo, es una expansión y bueno, cuando estamos en el refugio, dijéramos, ¿vale? Estamos en el refugio que aquí ya sabéis que en el refugio no podemos pegar, ni tirar cosas ni nada, ¿vale? No nos deja pero bueno, aquí hay un truco, ¿vale? Para poder salir del mapa también ¿Vale? Es más sencillo que el otro que enseñé lo único que el otro, cuando estás fuera sí que puedes pegar y puedes hacer más movimientos, ¿no? Aquí como se supone que sales desde el refugio pues, aunque esté fuera, luego ya no puedes hacer mucho, ¿no? Y bueno, esta puerta tenemos que coger, la cerramos y la abrimos al contrario, ¿no? O sea, que salga hacia fuera. Subimos al bidón y del bidón pegamos un salto aquí y otro arriba, ¿vale? Y una vez aquí ya podemos salir del mapa ¿Vale? Simplemente os dejáis caer por la parte trasera esta de la casa esta ¿Vale? Y esto ya sería fuera del mapa, aquí ya estamos fuera Ahora veréis que atravieso las rocas y todo eso Y ahora me encuentro un zombie por ahí por fuera Normalmente no suelen haber, pero bueno, había uno ahí Y ahora como veréis me acerco y no puedo pegarle porque como se O sea, la máquina cree que todavía estamos en el refugio, ¿vale? Aunque estemos fuera del mapa es como si estuviéramos dentro del refugio entonces no podemos pegarle Y bueno, el truco básicamente sería eso Luego ya podéis estar por aquí por fuera del mapa. Por esta parte de aquí no hay nada, pero por el otro lado sí que hay más... bueno, hay un puente por allí y más parte del mapa, dijéramos, ¿no? Alrededor Y bueno, eh... Voy a dejar con el resto del vídeo lo que veréis será como llego hasta allí y me pongo a saltar por un sitio y al final me quedo atascado en un sitio, el... el... personaje se queda ahí como atrapado en un... en una roca ahí como bailando o algo raro y no se puede mover y bueno, ya, ya acaba el vídeo Así que bueno, espero que os haya gustado y si os ha gustado, votad me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo